Vamos a hablar sobre la cantidad de perros que hay en Galasur. ¿Cuánto hace que vos trabajás en ese lugar? Dos años y medio. ¿Cuántos perros hoy ustedes contienen? Más o menos alrededor de 20, 25 perros. ¿En estos dos años y medio siempre hubo la misma cantidad de perros? No, fue alternando, por ahí supimos tener más. Lo que pasa es que el problema es que la gente los tira en esa zona. Y bueno, a veces los podemos, tratamos de contenerlos, tratamos de alimentarlos. Y la idea sería pedir colaboración, primero para que adopten. Y segundo para ayudarnos un poco con la alimentación también de los animales. Porque si bien por ahí hay personas que donan, nosotros algunos de los empleados llevamos. Y bueno, la gerencia, digamos, de la empresa también contribuye por ahí con una o dos bolsas semanal. Pero bueno, a veces no nos alcanza porque son muchos, algunos son grandes, comen mucho. Bueno, tratamos de administrarle la comida más o menos. ¿Dónde queda el lugar? En Sierra Chica. Sería en la avenida de los fundadores, al fondo. ¿Ustedes han tenido contacto con Bromatología o desde Bromatología los ayudan, van, se acercan? Sí, Bromatología nos ha ayudado en cuestión de que están todas las perras castradas. Y hay varios perros también que están castrados. Ellos nos han ayudado. Otro compañero, que también es el que más o menos organiza, se ha puesto en contacto con Bromatología y ellos no han ido castrando las perras. Así que la mayoría de las perras están castradas. ¿Han logrado dar mucha cantidad de esos perros en adopción? Y varios, varios sí hemos logrado. O sea, no muchos, cinco o seis perros se han llevado. Por ahí ocurrió una vez que apareció una perrita tipo pequinés, preñada, tuvo diez cachorritos. Y pudimos, gracias a Dios, que esos perros, los cachorritos, se los llevaran todos. De hecho, después se llevaron la madre también, la adoptaron. Muchos compañeros de los que trabajan en la cantera son los que adoptan también. Pero bueno, no se pueden adoptar todos. Y tenemos una que, a propósito, bueno, la veterinaria del Plata también nos ha ayudado. Porque ahí se accidentan, son pisadas por las máquinas, por los bolquetes. Y hay una que se operó, un compañero se la llevó a la casa, le pusieron un fierro en la pata, se la llevó en la casa, salió en un departamento y él no es de acá. Y qué pasa, él viaja todos los fines de semana y la perra pasa mucho tiempo sola. Es buenísima, no le hace adentro. Entonces queremos que alguien, porque nos queda devolverle a la cantera y no queremos. Aparte es buenísima, así que si hay alguien que tenga ganas de adoptarla, es especial para personas mayores. Es una perra muy, muy buena. Esa es la principal, la que queremos que adopten. Después tenemos varias más de todos los tamaños y son bonitos, son re buenos, muy dóciles, muy cariñosos.